Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Este es su amigo y su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Espero que tengan un feliz viernes y una maravillosa, un maravilloso fin de semana. Realmente, pues son días que son difíciles. Sabemos de que hay una nueva etapa del coronavirus, el famoso Delta, que está haciendo estragos, que afectando a todos los niños incluso. Y pues bueno, pero no es de eso lo que quiero hablarles. Simplemente es un recordatorio de que por ahí sigue el riesgo afuera y que tenemos que cuidarnos. En realidad, lo que quiero hablarles de la crónica de hoy de Mundo Hispánico tiene que ver con esta historia de un hispano, un hombre de origen mexicano que le pasó. Pero creo que lo peor que le puede ocurrir a un hombre y es el hecho de perder su dignidad, que lo abusen, que lo violen. Cuando se habla de abusos sexuales, de violaciones, uno piensa automáticamente en mujeres, uno piensa en niños, porque hay degenerados tan extremistas que se van con los niños o incluso en ancianos que abusan de este tipo de personas vulnerables. Pero en realidad hay otros problemas en el tema del abuso sexual. Por ejemplo, hay personas que tienen relaciones sexuales con animales, la zoofilia, como le llaman a eso. También hay personas que tienen relaciones sexuales con muertos, la necrofilia. Y hay otros problemas graves en el ser humano que son depravaciones en el extremo con el tema del abuso sexual. Pero lo que menos uno piensa es que de un hombre, que se va a violar a un hombre. Pues bueno, esto es lo que le ocurrió a un hombre de Carolina del Norte. Este muchacho salió de su casa móvil porque no tenía señales. Él le urgía a hacer una llamada por teléfono y allí en su apartamento resulta ser que la señal era muy pésima. Él salió en su vehículo, manejó un par de calles porque había un lugar donde sí tiene mejor recepción. La idea era hacer la llamada desde ahí. Pero ¿qué sucedió? Que cuando estaba en plena llamada se le acercó un tipo de la raza negra con pistola en mano, le apuntó a la cabeza y lo obligó a terminar la llamada. La víctima pensó que se trataba de un robo. O sea, ya me robaron, me asaltaron, que tantas cosas no pasaron por su mente. Lo que menos se le imaginó es que este desgraciado pervertido lo iba a violar. Pues resulta ser que el tipo se metió al carro y empezó a golpearlo con la pistola, con los puños. Y lo empecé a decir que se quitara la ropa. Este hombre no tuvo más remedio, ¿verdad? Como sintió que lo iban a matar con la pistola en mano, se quitó la ropa. Y cuando menos sintió, pues ya lo estaban sodomizando. Este individuo, en su angustia, el hispano, la víctima, en su angustia, hubo un momentito que agarró el control remoto de su carro y prendió la alarma. Cuando prendió la alarma, el carro se activó y empezó a hacer ruido. Eran las 9 y 30 de la noche. Entonces, unos vigilantes que estaban cerca cuidando un negocio, pues fueron a ver. Y cuando el violador vio que ya venían personas, el tipo salió corriendo. En su ida dejó el preservativo tirado con todo lo que había hecho, todas sus marcas. Obviamente, cuando llegó la policía, el señor hizo la denuncia, lo llevaron al hospital, lo examinaron, comprobaron que había sido abusado. No había rastros del sospechoso, no lo encontraron por ningún lado. Sin embargo, con las pruebas de ADN que le practicaron a los semen y a lo que encontraron en el preservativo, pudieron andar con él. Un afroamericano de 35 años que ya está preso. Lo acusaron de abuso sexual en prejuicio de un hombre, de un hispano. Y este hombre va a tener el juicio en agosto próximo. Lo van a comparecer, va a comparecer en corte. Y el hispano ha dicho que iba a estar acusándolo y que el daño emocional, físico que le causó no quiere que quede impune para que no le vuelva a hacer ese daño a nadie más. Pero le digo, es un caso raro, es un caso raro. Este tipo le robó la dignidad, le robó la virginidad de este hombre. Y pues tristemente, no, es un daño irreparable. Pero bueno, la buena noticia es que el individuo está tras las rejas. Muy posiblemente nunca vuelva a cometer una fechoría de esa índole. Y pues bueno, un recordatorio de que ya nadie está a salvo. Uno dice, piensa de abuso sexual, uno piensa en niños, en mujeres, en ancianos. Pero ahora hasta los hombres le puede ocurrir hasta un hombre. Un abuso sexual, de verdad. Ya a estas alturas, la perversión que está viviendo el ser humano, no hay límites. Así que bueno, mi gente, cuídense mucho. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Aquí está la fotografía, los pormenores de este trágico incidente que ocurrió en Carolina del Norte, el condado de Franklin. Cuídense mucho, hasta pronto. Y su amigo Mario Guevara. Recuerden, lo ve primero aquí, compartan este video. Gracias. 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 Gracias.